Bueno, esta es la arquitectura típica de una red LoRa. Por lo menos tenemos estos que son sensores y dispositivos IoT que tienen una interfaz LoRa. Por ejemplo, acá me dice algunos ejemplos, un medidor de consumo de agua, un sensor de humo, un rastreo de mascotas, que a lo mejor porque también esto se puede usar para rastreos con dispositivos que tengan GPS, ese tipo de aplicaciones, una máquina de ventas, no sé, de gaseosa, un contenedor de basura. En ciudades inteligencia se está usando mucho, hay ciudades como Amsterdam que están en la punta a la multiplicación de esto, ahora vamos a ver más adelante una organización que tiene Serenata y les voy a comentar sobre una comunidad que coordina en la Santa Rosa. Bueno, después, una vez que tenemos los sensores, estos sensores se van a comunicar por loRa con los getways. Los getways, bueno, van a ser un propósito de paquetes, hay una registración, dispositivos y demás, pero bueno. Y lo que van a hacer es comunicarse por alguna de estas vías, bueno, puede ser la red celular, puede ser internet, puede ser Spotify, lo que sea que tengamos para alimentarnos a internet. Eso, digamos, ya sabemos que es totalmente independiente. Y toda esa información finalmente va al servidor de red, que lo que hace es gestionar todos estos paquetes, en vez de ver a este dispositivo, a qué pertenece, a qué aplicación, o sea, hacer todo un manejo de los paquetes, adaptar los paquetes duplicados, las de putearlos, etc. Y finalmente tenemos los servidores de aplicaciones que lo que van a hacer es consultar al servidor de red, obtener esos datos y hacer cosas, lo que nosotros esperamos hacer con esos datos, ¿no? O sea, mostrar alguna gráfica, hacer un reporte, hacer una analística, inteligencia artificial, lo que sea. Así que bueno, es muy claro cómo funciona de aquí hacia allá, ¿no? Ahora, de allá hacia acá, en realidad, puede haber una interacción siempre mucho menor, porque la mayor parte del tráfico siempre va a estar en el uplink, es decir, desde los dispositivos hacia arriba, y no en el downlink, como general, que es prácticamente la condición inversa que mostramos en el sector de aplicaciones, ¿no? Pero está pensado para que la mayor cantidad de información venga de acá hacia allá y más allá hacia acá. Se puede hacer, si alguien dispara una acción allá, estamos hablando de esto, es una aplicación torna nube, no estamos haciendo algo local que tengamos en nuestra casa, sino que... Si alguien dispara alguna acción de allá, sí hay maneras de hacerle llegar al mensaje al nodo, si está pensado para eso, o si el mismo gateway, digamos, o a través del mismo gateway también se puede hacer, ¿no? O sea, mandar un mensaje al nodo. Podrías llegar a ser útil, por ejemplo, para actualizar alguna cuestión del firmware, o algo así, son dispositivos muy pequeños, así que el firmware es muy pequeño y se puede transferir por, digamos, hacia abajo, ¿no es cierto? O hacer una, lo que se llama OTA, que es en la que hay over there, o sea, sobre el aire, ¿no es cierto?